Esta apertura de los museos es importante porque es una demanda de la ciudadanía y queríamos que se abriesen con las mejores condiciones sanitarias. Por tanto, para poder abrirlo y para poder hacer uso del servicio de museos y poder visitarlos, hemos establecido un sistema mediante el cual la venta y la reserva se hará de forma online. De esa forma también damos cumplimiento al número de personas que pueden visitar según los aforos que tenga cada uno de los museos y por tanto es importante porque se preservan esas condiciones de distanciamiento que tenemos que tener presentes siempre en cualquier contexto, en cualquier espacio. Todas estas condiciones de las medidas de seguridad que hay que cumplir en los museos así como las medidas de protección que serán necesarias para la entrada al recinto museístico serán y estarán reflejadas en la página de Cultura, en el portal de Cultura.